Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force y hoy lo que vamos a hacer va a ser... ¡Ay, no, espera! Y estamos con Mateu Y hoy lo que vamos a hacer va a ser My Hero Academia versus Luffy Que por cierto, yo me pongo a My Hero Academia Porque antes hemos hecho tres combates de My Hero Academia Y quien ganara se ponía a My Hero Academia Y yo gane Bueno, esto es lo que importa, ¿vale? Es una buena lista de vídeo, espera Vale Chicos, lo muteo, ¿sabes? Porque no quiero, ¿sabes? Pero bueno, espérate One Piece contra My Hero Academia Venga Me coloco para ganar Por cierto, tú tienes a One Piece Super Leavet, ¿no? El Leavet, mi Leavet Estoy te trodado Y lo tengo Leavet leado al máximo Se ha comprado un par de packs A ver, dale a lo que hago ¿Por qué no te has puesto a... All Might? Porque es una mierda, lo tengo que decir En plan, quita lo mismo que Izuku, pero... Ay, no, espérate que no he cargado Bueno, ¿cómo carga los tíos? Es como... Uy ¿Eso qué son, tío? ¿Ataques? ¿Pero qué tiene? No sé, su cuerpo es muy raro Aún no me he visto... ¿Pero qué es esto? Eh, me he enganchado La mitad de algún que otro combate voy a editar Era hasta tres, ¿no? Sí, eso me has ganado uno No Pero esas son tres a partir de ahora en planeta Y quien gane, pues... ¿Qué es esto? No, cuarta marcha, no Madre mía, tío Madre mía, si pareces como una moto, tío Que hasta han puesto cuarta marcha No, ¿qué es esto? Me trayeta alcohol Pero, ¿qué es esto, tío? No sé Esto es One Piece, amigo Pero, tío Porque Luffy puede hacer una cosa Y no sé si la quieres ver No Esta ¡No! Encima no miraste la cuarta marcha Encima me hace... Me hace... Me hace, ¿sabes? Me hace metralleta al cuantio Uy Casi... Casi te doy un golpe Estaba un golpe de morir Escúchame Mateo Uy ¿Qué de ahí? ¿Debes cargado? A ver, espérate Antes de golpearme Antes de golpearme Perdón ¿Qué está más cheto transformado? ¿Katsuki o Shoto? ¿O Izuku? No Izuku ¿Por qué tiene el OneFront? ¿Estás seguro? Sí No te lo tendría que haber Dejado Tranqui, sabía que ibas a hacer eso Uf, hubiese molado que habiésemos cambiado de... Toma Ahora ¡Uh! Cole, cole Pero Luffy es más cheto transformado ¿Eh? Del mando No lo sé, Yook ¿Por qué parece que no tiene ojos? LOL ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anima la desisto ¿Pero qué Anima? Pero... ¿Qué se han tomado a hacer One Piece? Me... 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 Toma Ahí te han enganchado bien Toma ¿Cómo se hacía para romper el escudo, bro? Yo qué sé No me acuerdo No 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 sabía que estabas delante Uy Para eso no llega así que... Muy bien ¿Por qué si lo estamos usando a estos? Ah, no Voy con Katsuki, voy con Katsuki, Katsuki, Katsuki ¡Vamos, Katsuki! Vale, pues toca esto A cargar mate, a cargar Uy, uy Que te veía, eh Que te veía Esta noche sin querer, te lo juro Te veía sin querer Y no me llega No me ha dado ni tiempo a cargar, tío Ya me has hecho daño ¿Qué? Pero tío Mateo Que trampos He calculado mal He calculado mal He calculado mal Que... Que no estoy a mi 100% cargado Uy Porque estás al 90% Ahora Ticlen Venga, te dejo cargar Eres un tramposo de mierda, tío Tramposo, tío Y le he dado primero sin querer al Zoro Pero ahora esto ya no lo he quedado sin querer Me he dado Joder No, porque me cambia Zoro justamente No, eso Es para ching Pero tío ¿Cuánto quita los de One Piece? Los de One Piece Te lo he visto antes Te lo he visto antes Que One Piece revienta Hombre, porque Tú los tienes Maxxed ¿Qué level los tienes? Al máximo No, tío Y encima Le doy a no revancha, tío No, luego Lo dejamos eso Finalizar el combate Mateo, tío Mateo, tío Te voy a enviar No Vale Tío, pero es que, tío El combate anterior, tío Fue Tramposo, tío Por tu parte Pero ¿Cómo que hay tramposos? Sí, porque Me das, tío Cuando yo estoy cargando Pero yo había Casi terminado de cargar No me culpa Que se active solo ¿Cómo que se active solo? Mateo Nunca se activa solo A ver Yo me diría que aún cargabas Mientras yo Espérate ¿Qué es que se activa solo? ¿Qué está más cheto? ¿Shoto O Katsuki normal? Ambos ¿Los dos están igual Me vas a decir? Ah, no Mira Tipos elementales What? Katsuki tienen Pero Y el Katsuki El Katsuki El Katsuki El Katsuki El Katsuki ¿Qué dices? Katsuki Katsuki está muchísimo mejor Venga, Katsuki A ver, tío Katsuki Tiene 95 de casi todo O sea Uno solo de 90 Y el otro tiene todos 90 Pero bueno A ver De momento Tú las ganamos Sí, pero de momento Yo no tengo que ganar One Piece Solo porque Están Hombre Y no Y porque los tienes maxeados, tío También es otro Que yo me he comprado los personajes hoy Ya, yo también Mentira Sí Es lo que hubiese pasado Los de One Piece Los ¿Te los has comprado hoy? No, pero no los tengo maxeados ¿Cómo que no los tiene maxeados? ¿Y qué level los tienes? A Luffy lo tengo 15 A los otros A Zoro Lo tengo Al uno No sé Y al otro Pues nunca lo he usado Así que lo tengo 0 No, es que Es que Luffy revienta, tío Sí Lo que hay Casi todo es cuando Dan y me corte Soy de goma Y a mí que no Sí, porque es de goma ¿Un don de goma? Un don de goma Tengo que analizarlo Sí, porque es un don de goma Ya Porque no has visto Como he dicho Si ya Cargamos Y este porque no se pone La capucha, tío Que retrasado Yo, no, esto es un video Sí, porque ¿Qué? Yo, aunque Eso es que lo monetizan, ¿no? No, porque no tengo Bonita estación, así que Pero si tienes dinero De la play Y te lo quitan Si, por ejemplo, Dices algo Eso no llega Pero eso sí Pero tío ¿Me dejas saltar al menos? No ¿Cómo? No, antes de que Vamos Y ahora me protejo Y no, muere Hostia, un puto el maíz ¿Por qué has traído el maíz? Ah, vale, casi He hecho un ataque con él Y ya que no Lo tenías puesto ¡Muere! Tío Primera ya perdida Pero ¿Cuánto quita, tío? Ni me he dado cuenta Espérate Que me voy a cambiar A All Might, tío Es enorme Parece que Parece que está Haciendo algo Oye Ya estabas al máximo No, y ahora Porque soy Katsuki No Pero cuando quites ese ataque Espérate, espérate Espérate Que no lo podía Que no se puede parar Eso Espérate Que quiero ponerme al Mike Para hacer una cosa No, ya sé ¿Qué vas a hacer? Ay, chupón A ver, venga Va, te espero ¡Pero! No me ha matado un golpe Así que me da un poco de igual Yo creo que Yo creo que Lucy Humilla A All Might Sinceramente ¿Pero All Might? ¿Qué mierda quita? No te creo Cuarta marcha Cuarta marcha Y yo pues Y yo pues Ando, ¿sabes? Me mata Ah, no Ojo, eh Ojo, ¿qué? Ojo, que De resist Bueno, ya está Gracias Gracias por dejarme Oh Gracias por dejarme Ganar Dejarme ganar Dejarme ganar Bueno Ha sido un placer Pene Dale otra vez La siguiente La gana Todas Por cuatro veces Seguida Súper fácil La siguiente Me la gana Súper fácil Tío Así que no puedes decir Que no No me vas a ganar Pero ¿Por qué? Lo voy a hacer Aunque me vayas a ganar Cárdame a la opción Para que no tenga que Porque nos hemos faltado La charla A ver, cargamos Vale, estoy por ponerme Primero al alma Este porque tiene una resistencia De huevos Te manda a volar Un cachetazo Ahora Y ahora Pero Golpe final Golpe final Me protejo Dejo de protegerme Ataco Puta mierda Estados Unidos De Es que el Mike En realidad Es de Estados Unidos Sí ¿Por qué? Hostia Los ataques Están guapos Aunque no quiten mucho Que foto Que foto Cuidado Que me mareo Que foto No, me he puesto a solo Sin tener No me he puesto a solo Me quiero poner a solo Ah, yo me quiero Espera un momento Que me pongo a solo Oye Pues ahora dejas Ahora dejas Que me Que me cargues Joder puto Eso es Bien Autocannon Autocannon No Pene gordo Ojalá que gane Ojalá que mate Con esto No No, que asco No, que asco Oye Vale 88 golpes No No, no No, no No, que asco Toda Espérate Cargamos 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 Que te veo Te has escucho toda Te has escucho toda Mil golpes No Espérate Que me cambio 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 Mateo Vale Pues déjame Largar Pues déjame Largar Pues Lo siento Pero tío Lo siento Que cada vez Que me elijo Pasa eso Joder Encima no me das Tiempo Creo que te do Yo te hago lo mismo Y ahora Vale Esta me la enchufas Lo que pesa Es el modo El mágico Estados unidos Lo que pesa Es que está En Japón Sabe En plan ¿Desde cuándo Y ese ataque? No ¿Por qué? Tengo que matarlos Si no morir Lo siento mucho Mateo Hijo de tu madre Ay Ay Espérate Cargamos 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 Pero esta vez Oye Me he cambiado Vale Pues Yo me quedo Yo me quedo En alma Y porque Oye Pero Este tío No se parece A mona Déjame verte La cara Soy muy feo Vale Creo que te pasen Los dientes Soy tan Soy tan feo Que me como ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no estabas cargado Al máximo ¿Y qué estabas cargado Al máximo? No Estabas a tres Si no te hubieras tiras Sabes que no hubiera llegado Si a veces llegado Me estaba poniendo Y sin quererle dado A ese botón No ¿Por qué? Te había dado Te había cogido El tío Cargamos No cargamos 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 Oye Ya no podía parar Mateu Si va solo Cargamos Ahora sí No me revienten las pelotas Mateu Que no estoy completo Te equivocas Te equivocas Te aún así Sigues Espérate Mateu Que ahora encima estoy menos completo Tío Para la carga Pero cargamos Espérate Que me quiero poner a A Alma Que tiene la resistencia de Dios No sé por qué Vale ya Pero Tío Mateu Si me dejas un poco moverme Después de que cargo Me iría perfecto Pues muere Toma Mira que me ha dado tiempo Pero muchísimo tiempo No, no te mata Esta no te mata Pero ojo eh Un unete más Y te mata No Gente ya sabéis Por poco tíguis Para siempre Bueno Yo no hago One Piece Mateu Pero Mateu Mateu ¿Te has visto las veces Que me has atacado a posta? Tú diciendo sin querer ¿Cómo que a posta bro? ¿Cómo que a posta? Mateu Me has atacado Con el Katsuki No sé cuántas veces Y con Alma También cargando Pero tío Cuando terminabas de cargar Uno al ocho Sin quererla El solo Y por qué Tío Es que me dejas moverme Al menos Tío Es que no me puedo mover Es que es injusto Porque Porque yo te dejo moverte Tío Mateu Sí Mateu Pues no me dejes moverme No Ahora ya No lo voy a volver a hacer Tío Porque si eres tan rata A hacer eso Pues no vuelvo a jugar contigo Tío Bueno chicos Lo vamos a dejar así Espero que os haya gustado Así que Adiós